Buen aterrizaje. Buen aterrizaje. ¿Qué cojones? ¿Qué miedo de niña, coño? Buen aterrizaje. Buen aterrizaje. Buen aterrizaje. Buen aterrizaje. Ah, Sionea es otra creadora. O sea, hay algo que se llaman los creadores, que son como el tío este con barba. No temas a la verdad. Debería hacer algo. Buen aterrizaje. ¿Cómo cojones llego ahí? Ah vale, es como una especie de puzzle Ya estoy leyendo ¿Eh? Bueno Uy No te caigas, no te caigas Vale, ya le tengo cogido el rollo No, no me caigas Dijo No te caigas No te caigas Ahí lo que va Unos movimientos muy bonitos Me gusta Que desastre Unas patadas muy chulas Me da con las tonterías Pero es que Muy lento Y es muy tarde Y tan lento y tan tarde La combinación puede ser fatal para mí ¡Suscríbete! 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 Me he lanzado la muerte. Vale, quizás es por la derecha. Vamos a ver. Y ahora por aquí. ¡Oh, no! Pues la verdad es que entonces ya no me quedan más caminos. No hay nada que se mueva. ¡Oh, no! ¡Venga! ¡Venga! Ya voy. Vale, creo que he visto el camino. Sí. Sí, puedo saltar. Sí. Sí, puedo saltar. ¡Oh, no! No, no, nada. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Joder, pues sí que hay. Me voy a coger solo. Gracias. Gracias. Una pequeña referencia en el mapa. Gracias. No puede ser, Guido. En serio, no la conoces. Tiene un montón de juegos retro. Tiene hasta el Metal Gear Solid. Tiene un montón. Para mí es la mejor página para comprar en... Bueno, páginas como Steam y como la mejor plataforma. Es como Steam y como... Y como la tienda de Epic. Epic Store. Exactamente igual. Esta se llama Goh. Y hay un montón de juegos retro. Muy guapos, tío. Excepto, vamos a ver… Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 A ver que me viene de puta madre, aunque es un poco... Anda coleccionista, deje más. No, como sigue así me saco el platino. Mira, ahí hay más. No, como sigue... Pero es como Sky. Y es como... Y es como... Yogi. No solamente en el tema de volar, sino en el mundo de fantasía, el estilo, la tranquilidad. Que yo ahora mismo lo único que estoy haciendo es volar de un lado para otro. Volar, coger gemitas... Es lo mismo realmente que volar en el Sky y coger velitas. Igual, igual, igual. Igual, igual. Entonces... No lo conoce. No lo conoce, no le interesa. O quizás le aburra. No lo sé. Aunque este juego en particular tiene más acción que cualquier otro juego de este tipo, la verdad. Y además es una acción muy buena, ¿eh? El combate cuerpo a cuerpo está bastante bien. Y aunque me quejo... Me quejo de las imprecisiones... Realmente si no tuviera tiempo no habría ningún problema. O sea, únicamente me quejo de las imprecisiones del combate aéreo... En los desafíos. Bueno. Parece que lo he cogido todo. O al menos casi todo. No se ve claramente ninguno. Así que... Vamos para allá. Vamos a mejorar a Kat. Por cierto, ¿alguna misión secundaria? No. Poderes de combate. Máximo, máximo. Vamos. Campo estático. Me estoy volviendo loco al juego. Me aburriría que así se queda. Me he quedado con... 3.181. 181.